Bueno, muy bien, estamos en esta mañana muy agradable en el Colegio San Martín, donde está Gastón Manes, que se ha presentado a hacer su voto. Bueno, quiero que me cuentes cómo fue, si estuviste también en la Unión Cívica Radical, allí donde, si viste mucho movimiento de gente, si la gente se acercó, esto que vos pedías, ¿no?, en la nota anterior, de que la gente se acerque a votar. Sí, bueno, estuve charlando con... Bueno, muchas gracias por venir, el linda mañana nos tocó, estoy en mi colegio, muy contento, porque el Colegio San Martín acá estudié primaria y secundaria, y la primera vez que soy candidato en una lista, que sea en mi colegio, es una cosa muy agradable. Respecto al movimiento, hay mucha gente yendo a votar, estamos, por lo que me dicen los chicos del comité, yo no estoy, estuve antes de que empiece la elección, un rato, a ver cómo supervisando, y bueno, nada, así que vine a votar ahora al Colegio San Martín, y esperamos a las 6 de la tarde para empezar a ver los resultados, ¿no? Exactamente. Bueno, vimos también que hay muchachos vedores, a los que ellos se autoyaman como vedores, digo, son de Rosario, vinieron hasta aquí, son de la oposición. Bueno, contame un poco, cuando te encontraste con ellos, ¿qué pasó? No, no, yo estaba en el comité a la mañana temprano, fui a ver cómo estaba todo, y llegaron unas personas que no son de salto, que eso es lo de menos, que no sean de salto. Hay un tema de reglamentación, de electoral, que hay que cuidar. El protocolo sanitario por un lado, y por otro lado, que las normas se cumplan, ¿no? Me parece que es lo básico. Y estaban conversando con las autoridades de la mesa y autoridades de la Junta Electoral local, y yo estaba ahí, y entonces claramente notamos que había una vocación de perjudicarme a mí, porque soy el candidato y soy a nivel provincial una figura que está en cabeza de la lista. Entonces opté por lo más práctico que es irme del lugar, porque la discusión era... No discusión, era un intercambio, lo estaban mostrando las normas, y cuando creo que una militante de Rosario empezó a filmar diciendo que no la dejaban fiscalizar, lo cual es un disparate. Es un disparate porque no hay nadie que no lo deje fiscalizar, hay ahora fiscales de salto, con lo cual es lo que corresponde, por otra parte. Yo opté por irme justamente para que... Y quizás lo único que hice yo fue levantar la mano para que taparle la... Empezó a filmar, a insultarme, y yo notaba obviamente una vocación de provocación. Absolutamente esa mujer que tiene... Después me contaron que tiene mucha militancia, muchas elecciones en su carrera, digamos, la franja morada, tiró el teléfono al suelo y empezó a decir que no la dejaban fiscalizar, y bueno, yo me fui, porque me pareció que era lo más correcto y no quería evitar incidentes. Sé también que eso fue buscado y lo están mandando a las redes sociales para perjudicarme, pero obviamente todo el mundo me conoce, sabe que soy incapaz de hacer eso, de hacer nada en contra de... Y yo vi por la conversación que tenían ellos con las autoridades de mesa, claramente las autoridades de mesa tienen razón, y de hecho está sucediendo eso, no hay... No son gente que pueda fiscalizar, de hecho no pueden ni siquiera estar en el establecimiento por la normativa, el artículo, después lo leí, yo no lo conocía, el artículo 8 del reglamento de la elección dice claramente que los fiscales tienen que ser afiliados, como corresponde, y del distrito, del distrito de la provincia, ni siquiera tienen que ser de salto, pero ellos no cumplen ningún requisito de ellos, con lo cual la argumentación de las autoridades locales era muy razonable y apegada estrictamente a la norma. Pero bueno, estas cosas pasan, estas cosas uno se tiene que acostumbrar cuando uno es ciudadano común como yo, que se involucra en la política, tiene que aceptar que hay profesionales de la política que saben hacer estas cosas y provocar y intentar generar daño. Yo insisto, el único error que cometí en todo caso fue poner la mano delante del teléfono de esta chica, y con eso, obviamente acepto que si fue un error, pero no creo que esto pueda agraviar demasiado a nadie. Bueno, Gastón, a pesar de todo eso, Diego, tenemos que esperar entonces el final de esta votación, va a ser un día largo, porque todavía es medio temprano, así que bueno, te felicitamos de cualquier manera y vemos tu felicidad a volver al Colegio de San Marcos. Sí, muy contento, y además estoy muy contento por la militancia local, me sorprendió la cantidad de gente que se ha acercado al comité queriendo votar, me decían la noche los chicos que por las redes, por las... llamando por teléfono, yendo personalmente al comité ayer a preguntar a qué hora se votaba, porque habían visto en Canal 6, en otros medios, la existencia de esta elección y mi participación, y querían apoyarme, así que estamos muy ilusionados, y creemos que el acompañamiento de la gente de Salto va a ser muy alto, vos verás acá que estamos cumpliendo estrictamente con los protocolos, distanciamiento, alcohol en gel, medición de la temperatura corporal, o sea, todo como dice el reglamento, por eso no nos queremos que, ya que somos tan escrupulosos en el cumplimiento de la norma, que vengan de afuera a patotear y a provocar y a intentar escrachar, ellos es la forma que encuentran para intentar prevalecer frente a la gente que dice la verdad.